Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cupones y Más Tips. Espero que se encuentre muy bien. Les comparto esta compra pequeña que hice en la farmacia de CVS y es en los pañales. El especial termina el sábado 31 de marzo y consiste en comprar $30 en pañales de esta marca y te dan $10 a Extra Bags. Tenemos cupones de $2 que puedan imprimir en Cupons.com o que nos llegó el domingo como este. Y en la cajita roja me dio un cupón de $3 de descuento por $15 en cualquier pañal, así que lo utilicé. Se los desglose así. Cada paquete cuesta $9.99 por $3. Fueron $29.97. En CVS no importa si te faltan alguna, ellos te dan los Extra Bags. Fueron $29.97 menos 3 cupones de $2 como este, eran $6. Menos el cupón de CVS, $3. Mi total a pagar fueron $20.97, recibí $10 Extra Bags. Y el total por, después del reembolso fue $10.97. Si estos $10.97 lo dividimos entre los tres paquetes, cada paquete salió a $3.65, que es un precio ideal para pagar en los paquetes. Es $3.50 lo que nosotros pagamos. Podemos pagar por cada paquete de pañales. Bueno, les voy a mostrar mi recibo. Aquí están los Huggies, $3 Hobbies de $9.99. Ahí están los cupones de los Huggies. Aquí pueden ver el cupón de $3 de descuento por $15 en pañales, que está aquí. Utilicé Extra Bags, uno de $6 y uno de $5. Mi total a pagar fue $10.60 y me dieron mis $10 a Extra Bags. Así que, pues, si quieren aprovechar estas compras, no está mal comprar a este precio. Bueno, amigos, nos vemos a la próxima. Si no te has inscrito a mi canal, inscríbete. Si tienes amigos o familiares que quieran aprender a usar cupones, a comprar con cupones, por favor, invítalos a que se inscriban a mi canal. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.